Hola a todos mis seguidores A partir de hoy voy a empezar a subir contenido a mi canal Con lo que vayamos desarrollando en este terreno No se cuanto tiempo pueda tener este terreno Entonces por lo pronto vamos a aprovechar Para subir contenido Para hacer cultivos Este terreno tiene nogales Tiene naranjos Ya iremos subiendo Videos de los injertos De cosas que hagamos Les iremos mostrando los avances De un cultivo de chile de monte Que voy a hacer Miren por ejemplo este naranjo Ya mató al injerto Y hay que volverlo a reinjertar Vamos a aprender a injertar aquí Y vamos a ir aprendiendo juntos Entonces En estas calles Sobre esto Vamos a hacer un cultivo de De chile de monte Con maya sombra Y espero de este lado también Hacer un cultivo de chile de monte Igual vamos a ponerle maya sombra Primero pues hay que limpiarlo La ventaja del chile de monte Es que no No requiere tantos cuidados Como un cultivo tradicional Y bueno Aquí les presento Este Este terreno Y vamos a ponerle nombre Vamos a bautizarlo Ahorita le hemos puesto El nombre de Cerezos Porque acabamos de plantar Unos cerezos Y pues nos gustan Los arbolitos de cereza Este es un árbol de cereza Este es un cerezo Entonces ya en otros videos Se los iré presentando mejor Pero igual se aceptan Sugerencias Para ponerle el nombre Y poder subir nuestros videos Con esa Con esa identificación Del lugar Entonces por lo pronto Es enseñarles Y presentarles Este lugar Desde donde les estaré Subiendo contenido Y vamos a aprovechar Y vamos a hacerlo Trabajar Vamos a hacer trabajar La tierra Ahí están los vecinos Trabajando Entonces vamos a hacer Trabajar Este pedacito de tierra Ok Cuídense mucho Y nos vemos En siguientes videos Bye